si va que te pasa y aquí que aquí que pasó que pasa maldito pollo mira es que todos me empujaron a la vez hola hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de algo y así es chicos estamos en falgois vean estoy aquí tratando de dar unos pequeños abrazos si va que te vas abrazame muy fuerte a ver ven acá este juego está muy divertido chicos y algo que es totalmente gratis y lo padre es que podemos jugar no importa si tú juegas en xbox y yo en compu o empecé nos podemos encontrar así que por favor descarguenlo para que podamos jugar y vamos a comenzar con algunas partidas a ver qué tal nos va pero pues aquí estamos y pues vamos a comenzar mucha suerte shiva espero que ganes me coloque en buen lugar estoy como en primer lugar corre 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 mucha gente mucha gente se están amontonando brinca que brinca no puede decir me aventó no 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 vamos vamos que podemos 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 sí 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 a pues no guay salió volando un pollo que me subo que me subo espérate espérate que me patearon voy atrás voy atrás lo estoy haciendo súper bien jajaja y tú dónde vas no lo está haciendo nada mal aquí vamos estas hélices son traicioneras que me estoy calificando en buen lugar estas hélices no me gustan no te lo dije que no me gustan que no me gustan que no me gustan no puede ser para dónde es para dónde es a ver que me voy a aventurar me voy a aventurar por el medio no no puede ser no me digas que no me voy a clasificar pasa qué te pasa ahí voy ahí voy oh cosi pensé que iba a dar ahí voy a brincar y aquí que aquí qué pasó qué pasó maldito pollo mira es que todos me empujaron a la vez se acaban los lugares eh que nada más te digo ahí voy ahí voy que sí llego que sí llego ahí está ahí está ahí está lo tenemos la tema empujé a ese pobre pato lo viste lo tenemos que me he clasificado lo bueno es que los demás están peor que yo chicos porque empezamos un poco fatal pero lo estamos haciendo mejor vamos me posicioné en último porque estoy en la última fila estoy detrás de ti te voy a dar un empujón que todos se amontonan a ver vamos que cuidado no puede ser me pegó el martillo a ver vamos que voy en último que me están dejando porque a ver a ver aquí me adelanto aquí me adelanto cayeron cayeron muy bien voy como en tercer lugar en cuarto venga venga va súper bien yo también voy avanzando lugares a ver vámonos por acá vámonos por acá que no me pega eso que brinco o que me han tirado en qué lugar vas no sé como el séptimo pero no importa o va así ahí voy ahí voy ahí voy que me voy por acá que me subo que me subo no me fui por abajo mejor tomé el camino de abajo repunte chicos repunte lo estoy haciendo súper bien que te voy a alcanzar que te alcanzo que te voy a rebasar si te voy a rebasar si va si va que te pasa jajajaja te pasé si va vamos chicos no 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 espera 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 que pasa no puede ser no puede ser no 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 ahí voy voy tercero pero te iba a ganar en qué lugar quedaste híjole siguiente ronda el gira gira no puede ser soy malísimo en esto ok entonces espero que vayas adelante para que me clasifique después de que tú caigas no aquí paso 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 que no que porque me aventó que porque me aventó porque me están aventando esta vez si voy a pasar esta vez si voy a pasar que me pasé los martillos que eso es también difícil a ver vámonos 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 me clasifique nos toca el club de salto y solo quedamos 16 así que tenemos muchas posibilidades porque este mapa es muy muy fácil jajaja espero no no morir ah que aquí tú vas para el rey tú vas para atrás y yo voy para adelante no tenemos diferentes técnicas digan en los comentarios cuáles funciona si es que han jugado este yo voy corriendo aquí aquí enfrente de ti no te agarre yo no te agarre jajajaja yo te solte ay me quiero agarrar cierto no no porque me agarró híjole chicos aquí hay muchos trolls bueno que eso le pones agua al juego la verdad oh oh que me caigo que me caigo que me caigo que aléjense de mi no me gusta no me gusta aléjense de mi aléjense de mi oh brinca brinca muy bien muy bien lo estamos haciendo bien falta un eliminado nada más que no seas tú que no seas tú jajaja última ronda ronda final todo o nada shiba y nos clasificamos venga venga tenemos que hacer café estamos los dos solo somos diez eh solo somos diez donde estoy yo ya me di cuenta ya me di cuenta vamos gamersitos a ver a ver a ver a ver a ver así aquí me paso no mejor me paso ya que esté acá oh que no me voy a empujar ajá y luego por bien y luego por bien Sí, estoy contigo, Shivita ¡Ay, Shivita! ¡No, Shivita, no caigas! Que está como más rápido, no sé, está como un poco raro ¡No me pongas nerviosa, no me pongas nerviosa, May! A ver, a ver, que me paso acá mejor Y luego me paso para acá Y luego me paso para acá, muy bien ¿Me estoy pasando para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? Muy bien, estamos aguantando, eh, estamos aguantando ¡Ay, no, 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 no! Ahí voy, ahí voy ¡Váyanse! ¿Qué? ¿Esto ya te tapé de confundir? ¡Ay, chicos! ¡Se cambió! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Te caíste! ¡No! ¡Me choqué con alguien! ¡No sé con quién! ¡Oh! ¡Ay, ya te puedes, te puedes, te puedes! ¿Con cuántos quedo? No sé, quedan dos, quedan... No, sí, o sea, son tres de ustedes, son tres de ustedes Solo uno va a ser el campeón Tranquila ¡No! ¡Muévete, muévete! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Casi, casi, casi! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡No! Bueno, sí, no sé, tú sabes lo que haces ¡No sé! ¡Ni siquiera sé lo que estoy haciendo! ¡No! ¡Por qué nunca te moviste! ¡No! ¡Estaba demasiado nerviosa! ¡Estaba ahí y la dejamos ir! ¡Ok, vamos! ¡Venga, nueva partida! ¡Nueva partida! ¡Otra oportunidad más! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Tenemos que brincar aquí ¡Vamos, con el equilibrio! ¡No caigan, no caigan! Yo les recomiendo irse por la parte de en medio ¡Shiva! ¡Shivita, vete por en medio! ¡Voy, voy, voy! ¡Oh, qué, 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 qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué me están haciendo! ¡Ay, sí llegué, sí llegué! ¡Ok, sí, listo! Atrás de ti, pisándote los talones ¡Shiva, pisándote los talones! A ti ya ese hot dog ¡No puede ser! ¡Voy, voy, voy! ¡Atrás de este, voy atrás de ese, sí! ¡Qué anda! ¡Han trabadole esa cosa! ¡Ay, apenas llegué! ¿Cómo vamos a pasar ahí? No sé, no sé, no estoy viendo nada Yo voy adelante Que me tiro, mejor me tiro Sigo con mi vida Sigo con mi vida Híjole, me tengo que ir por el otro lado Que no se dan cuenta ¡Ándale, ándale! ¡No se han trabado! ¡No puede ser! ¡Me vine del otro lado y la han regresado! ¡Ahí voy, 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 voy! Sí, ya llegué Ya llegué, casi Que me están haciendo trampa Aquí quieren que yo no gane, ¿eh? Me están poniendo el pie A ver... ¡No, no, no! ¡Agárrate, agárrate, agárrate! ¡Aganos, áganos! ¡Ya te pasaste! ¡Ya te vi allá! ¡Oh! ¡Ay, casi muero, casi muero! ¡Shiva campeón! ¡Ay, campeón! ¡No, campeón! ¡Que bajen esa cosa! ¡Quítate de aquí, pollo feo! Sí, es que lo difícil Si no pasa al principio es esto Que te la pisan a mover de aquí Que te la mueven ¡Vámonos! Por aquí voy, por aquí voy Que yo paso, me la paso, me la paso ¡Sí, me voy a clasificar! ¡Me voy a clasificar! ¡Me voy a clasificar! ¡Me voy a clasificar! ¡Listo! ¡Venga, mailea! ¡Hemos llegado a la ciudad! ¡Vamos! Y este te gusta, ¿no? Este te gusta No puede ser, no puede ser Que me brinco ¡Dame chance, dame chance! ¡Dame chance, no! ¡No, me caí, me caí! Creo que me caí también Yo, ¿por qué me caí? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Que sí, que sí, que sí Que sobrevivo, que sobrevivo ¡Vámonos, vámonos! ¡Brica, brinca, brinca, brinca! ¡No puede ser! ¡Que me caí hasta abajo! ¡No! ¡Caí hasta el azul! ¡Híjole! ¡Va a ser más difícil! ¡Ya cayó otro! ¡Cayó un morado! ¡Sí, uno! ¡Ya cayó uno! ¡Uno, uno, uno! ¡Muerto! ¡No, yo voy a clasificar! ¡No, yo voy a clasificar! ¡No, que me caí! ¡Voy a hacer que se muera este! ¡No, no! ¡No, me eliminé! ¡No puede ser! ¡Vamos, Sheeva! ¡Vamos! ¡Que tú puedes! ¡Vamos, vamos! Ok, te faltan... Estás por ganar, estás por ganar ¡Déjate caer ahí! ¡No! ¡No! ¡Chicas! ¡No puede ser! Dos finales y dos veces perdiendo Y hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Lo hicimos bastante bien Llegamos a tres finales Sí, ¿verdad? Tres finales No ganamos ninguna Estuvimos a puntito Estuvimos... Creo que es lo que me da más coraje De haber estado tan a punto de ganar Y no haberlo hecho Pero pues estuvo bien Llegamos a tres finales Y pues chicos Espero que se hayan divertido Que vengan a jugarlo Porque es totalmente gratis Por ahora también Así que aprovechen Descárguenlo Y vengan a jugar con nosotros Dejen en los comentarios Si quieren ver otras partidas Y que nuevos retos nos ponen Y pues nada Gracias Sheeva por estar aquí Y nos vemos No, gracias May por invitarme Nos vemos en el siguiente video Bye bye chicos Suscríbanse 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 Si aún no lo están Y también síganos en Roblox Así que nos vemos en el siguiente Besos Bye 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 ¡Gracias!